En el Centro de Convivencia Ciudadana de la Ciudad de Ocaña, líderes comunales recibieron asesoría sobre el proyecto Norte de Santander Vive Digital, liderado por nuestra universidad. La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña realizó un acompañamiento a los líderes comunales del municipio de Ocaña en la convocatoria sobre el proyecto tecnológico Norte de Santander Vive Digital, que se efectuó en el Centro de Convivencia Ciudadana. La comunicadora social Meriel En Sanguino dio a conocer a los asistentes la metodología del proyecto. ¿Qué buscamos? Que a partir de ellos, que son los voceros de esas comunas, repliquen el proyecto, lo cuenten y que las personas se vean cada vez más interesadas en capacitarse con este nuevo proyecto que trae para el departamento que se llama Norte de Santander Vive Digital. En la población ocañera, los entes encargados del proyecto están en la fase de conferencias a la comunidad, en la cual explican todo el proceso, objetivos y metodología del proyecto, que se encuentra enmarcado en el Plan Educativo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación del Gobierno Nacional, que se imparte en diferentes departamentos del país. Toda la comunidad ha querido capacitarse, en primer lugar, para aprender más, ser personas más útiles para la sociedad, para tener acceso al internet, a muchas cosas que está brindando el proyecto. Desde el año pasado hemos tenido esa inquietud y por lo tanto la comunidad está esperando ansiosa que este proyecto arranque. Acabo de salir de la conferencia que nos dictaron las capacitadoras, me parece excepcional, nunca había estado en el anterior, estuve ahorita, es algo que el Gobierno Nacional está implementando, no solamente a los líderes comunales, sino también a los centros educativos, y es algo que me parece demasiado importante y no debemos echar atrás lo que estamos aprendiendo. Cada día debemos aprender y aprender las cosas que nos está regalando el Gobierno, porque el Gobierno nos pone las cosas y nosotros las tenemos que aprovechar. Nuestra universidad cuenta con el apoyo de cinco alcaldías municipales del departamento, que serán beneficiarias iniciales del proyecto. En Ocaña se crearán ocho tecnocentros que permitirán abordar la tecnología y acceder al mundo virtual sin importar edades y estratos, con la misión de brindar herramientas al ciudadano para el desarrollo y acceso a las tecnologías. Inicialmente se tienen planteado para el municipio de Ocaña ocho tecnocentros, en los cuales contempla el Tecnocentro de La Piñuela, Tecnocentro de Bellas Artes, Policafé, La Primavera, Madre Leticia, Cristo Rey. Se habilitarían dos bibliotecas, Chá y Neme y la Biblioteca Páez Curbel, para iniciar el proceso de capacitaciones. Se está pidiendo la colaboración y el acercamiento a las instituciones educativas para poder llevar a cabo capacitaciones con ellos. Es un plan que está llevándose a cabo. Cuando se tenga ese concreto se le dará información a la comunidad. Se hace extensiva la invitación a los líderes de las Juntas de Acción Comunal a que participen en estas charlas, para que ellos sean los voceros de sus comunidades, sobre este proyecto Norte de Santander Vive Digital, que es una realidad en el departamento.